A las profundas raíces etnográficas, Castilla y León suma una historia prolífica, un valor paisajístico incalculable y una gastronomía convertida en referente de la buena mesa. Son los cimientos de una tierra, como versó Machado, repleta de colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas y álamos dorados. La revuelta de rebeldía que encabezaron Bravo, Padilla y Maldonado el 23 de abril de 1521 puede leerse en la actualidad como un canto de libertad, de diversidad, de igualdad. Castilla y León es hoy una comunidad autónoma consolidada y un puntal de sectores como el agroalimentario. Ha sabido asumir la singularidad de sus provincias y territorios como una identidad común que se asienta en valores universales y un legado histórico, artístico y natural de extraordinario calado. Quiero reiterar mi enhorabuena a toda la ciudadanía de esta comunidad y también mi compromiso, el compromiso firme del Gobierno de España para seguir trabajando por el futuro de Castilla y León y de sus gentes.